Es una muestra de trabajos de los alumnos de un proyecto de obra en gran escala, en este caso lo llamamos banners, son obras de 3 metros por un metro de ancho, donde la propuesta es la flor y fauna autóctona. ¿Y cómo se ha ido trabajando? ¿Cómo fue el proceso para la elaboración de estos trabajos? Bueno, cada uno de los participantes del taller optó por alguna idea, algún elemento de la naturaleza, lo investigó y trató de resolver una forma visual, artística, en gran formato. Cada uno abordó la técnica de acuerdo a ese proyecto. Fue muy personal, lo único que estaba consignado era el formato del trabajo y el soporte. El resto es todo investigación y propuesta personal, por eso son muy variados, porque es propuesta de cada uno de los alumnos. ¿Y justamente por qué se realizó la selección de este gran formato? Porque la idea era participar en un gran espacio como este, la biblioteca, donde se pueda visibilizar la propuesta, que no tengamos que poner un bastidor con un cuadrito, una lámina, un boceto, sino hacer presente nuestra propuesta. ¿Y qué valoración realiza de esta muestra, en este caso en un espacio tan visitado como es la biblioteca de nuestra universidad? El espacio es increíble, es muy inspirador, a nosotros nos motivó mucho trabajar, la luz y el edificio son hermosos, y participar acá con arte y en una universidad pública nos parece increíble, está totalmente genial.